Soy Miguel Ángel, muy tolimense, mito y leyenda voy a cantar, pa' que conozcan mis compañeros tolima y huila tradicional. Hubo una abuela muy alcahueta que en candileja se convirtió y la yodona yodas un niño porque en el río se le perdió. Los campesinos buscan los tujos, niños de oro que dan riqueza y en los ajados vuelan las brujas como si fuera un pavo real. Hombre de negro con grandes pelos y en un caballo al sombrerón también mandingas al diablo el patas, es conocido ese señor. Allá en el campo encontraremos que brinca y llora la pata sola y en el río la madre de agua y con un chico de salmobán. Muchacha bonita, venga, venga para acá. Las banderas que están en el río, tráiganme una copa de aguardiente. A los pescadores que meterán tabaco y aguardiente, yo les ayudo con peces grandes. Con mi chicote, a la orilla del río Magdalena, y a mí me llaman el Moán. El Moán es un mito y leyenda del Tolima y Huila.